Y nada, aquí tenemos el kiosco del Centro de Adoración, estamos haciendo una limpieza general aquí, este es el pasillo, aquí está Flores, responsable de todo esto aquí, el cerebro pensante, aquí está Junior, el comercial aquí, y vamos a ver aquí por dentro el kiosco, ya está la cafetería. Y esta es la parte grande del mostrador, donde se van a vender las cosas. Este es Luis, el cocinero del equipo. Aquí debe ser la cámara fría, dentro de un rato vamos a mostrar la cámara fría por dentro, aquí este tiene su reja, vamos a entrar. Aquí, esto es para elaborar aquí. Esta hay que arreglarla, le falta... Esta no funciona, esta no funciona, esta está funcionando. Aquí es para poner la ropa. Con el aire aquí. Aquí hay dos aires que también hay que limpiarlo, hay que repararlo. También los breques. Vasolina, ayudando. ¿Cómo usted ve esto, maestro? No, no, estamos avanzando poco a poco. Y vamos haciendo una artista general para que entre en funcionamiento. Nada, ya, vlo es patrón, vamos a seguir. Yo no soy fotodémico, así que vas a... Aquí tenemos a Mike. Mike otro de los tecnólogos aquí, cerebro de la... de esto que va a echar adelante de este barco este horno es un horno para ahumar, hacer ahumado todo lo que sea ahumado sale por aquí seguimos limpiando aquí aquí está tenemos que arreglarlo aquí aquí está todo lo que es para cocinar con leña estas mañecitas están buenas son de mármol así que se puede elaborar bien aquí un momentito más, disculpe un segundo el baño está bonito no le enseño mucho aquí el baño a ver si se lava lo que sea ya está en la parte del área de almacén estamos empezando estamos empezando a llenar aquí el área pero esta es el área de almacén ya empezamos ya tenemos aquí ya por lo pronto tres sacos de chícharo un saco de azúcar un saco de sal la química vicora hay un saco de vicora por aquí todos estos sacos de vicora para hacer los embutidos nos llegan 30 sacos de harina mañana y nos llegan 40 sacos de picadillo MDM con 40 pomos de aceite para empezar ya esta es la parte de atrás de ahí para allá ya no sale más nada esto por el momento pertenece a comercio pero no es nuestro aquí están guardadas todas las cosas que no se van a utilizar y bueno ya esta es grosso modo la el centro de elaboración donde vamos a empezar a hacer cosas para este municipio gracias